Y la Procuraduría General de la Nación trasladó de la ciudad de Arauca a la Procuraduría Delegada Nº 52 Administrativa a otra ciudad del país. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas para el traslado. Con gran sorpresa se encontraron hoy varios abogados de la capital araucana por el traslado de la Procuraduría Judicial Nº 52 Administrativa del Departamento de Arauca. Como usuario cotidiano de la Procuraduría General de la Nación, hoy con sorpresa adversa para los araucanos, me he enterado que al parecer la Procuraduría Judicial Nº 52 Administrativa, que venía siendo manejada por el extinto doctor William Martínez, se la llevaron de Arauca. Se dice, se comenta, que ese cargo público de vital importancia para el funcionamiento de los procesos conciliatorios ante la jurisdicción contenciosa y especialmente ante el Tribunal Contencioso Administrativo Arauca, se la llevaron para la ciudad de Barranquilla. Con el traslado de esta Procuraduría Judicial a otro lugar del país, preocupa al aparato judicial del Departamento de Arauca. Esa situación es muy preocupante para Arauca, para todo el andamiaje del aparato judicial de la misma Procuraduría General de la Nación. Considero yo, como araucano, que es un golpe más centralista que se le da a la comunidad araucana. Es una desmotivación muy preocupante, lo digo, porque, como lo estoy manifestando, para los abogados litigantes que litigamos ante los juzgados administrativos, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, considero que es otro golpe más que se le hace a los intereses de los araucanos. Los procesos contenciosos administrativos son conocidos por los procuradores judiciales. Los procesos contenciosos administrativos determinados por la competencia, algunos los conocen los procuradores primeros judiciales, que están aquí radicados en Arauca, ante los procesos que se llevan en los juzgados administrativos primero y segundo. La Procuraduría Judicial 52 administrativa interviene en las conciliaciones. La Procuraduría Judicial 52, esencialmente, intervenía, participaba en los procesos conciliatorios y extrajudiciales y ante los casos que se ventilan en la jurisdicción contencioso administrativo. Nadie da razón en la Procuraduría de Arauca. ¿Qué pasó? Esto parece ser que ni siquiera le han informado a los otros dos procuradores administrativos y al Procurador Regional en su defecto. Como lo digo, esto va a traer severas consecuencias porque es un golpe más de rechazo a los araucanos por parte del gobierno central y de la Procuraduría General de la Nación. Los procesos que lleva la Procuraduría Judicial se tienen que seguir llevando en la capital araucana. Esos procesos se seguirían ventilando en Arauca, pero no hay oficialmente una decisión de la Procuraduría si pasan a los juzgados administrativos o, en su defecto, ese cargo volvería a Arauca, pero no se sabe nada. La Procuraduría General, a nivel de Bogotá, ni siquiera oficialmente ha materializado esa decisión. Es una advertencia que hago yo para toda la comunidad judicial, para incluso el mismo Tribunal Contencioso Administrativo, porque eso eventualmente puede paralizar algunas de las etapas procesales que se están realizando, porque en algunas de ellas, los procuradores, la presencia del procurador es obligatoria porque lo dispone así la ley. Para el abogado Forero Requiniva, también preocupa que en Arauca no exista la Procuraduría Agraria. Muchos araucanos estábamos expectantes con la llegada del Procurador General de la Nación para decirle que es inconcebible, es inaceptable que en Arauca no exista una Procuraduría Agraria, cuando aquí centenaria históricamente existen muchos problemas en el campo, en la zona rural. Máxime cuando esta es una de las regiones más afectadas al campesinado por el tema de tierras. No hay ninguna razón valedera para que la Procuraduría General se haya llevado la Procuraduría Agraria de Arauca. Creo que es un aspecto que el doctor Carrillo como Procurador General debe replantear máximo cuando estamos en la etapa del postconflicto que va a ser muy, pero muy importante la participación de ese organismo de control en ese tema. En Arauca se creó el Procurador de Familia, pero hasta el momento nunca ha llegado el Procurador a ejercer en Arauca. En Arauca se creó el cargo de Procurador de Familia y nunca, nunca jamás ha llegado el Procurador de Familia Arauca. Cuando estadísticamente sobre ese tema, Arauca preocupantemente ocupa el segundo lugar en temas de la parte de familia, llámese suicidio, llámese delitos sexuales y cosas complementarias. Eso para los araucanos es una situación demasiado delicada y por eso estoy haciendo mi intervención para que tanto el gobernador de Arauca, los alcaldes de los siete municipios, el tribunal, hagan un pronunciamiento sobre ese álgido tema que va a afectar a los araucanos. Los abogados y procesados esperan que la Procuraduría General de la Nación les notifique a qué ciudad fue trasladado esta Procuraduría Judicial. ¡Gracias!